Y el jefe de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia dio detalles de los avances en la investigación de declaraciones patrimoniales de funcionarios y exfuncionarios. La sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos 76 casos de funcionarios que presuntamente se enriquecieron de forma ilícita. De estos, 5 fueron finiquitados en el 2015 y 13 más se ventilaron durante el 2016. No descarta revelar en los próximos días dos casos más, dijo Carlos Pineda, jefe de la sección de probidad. Estamos viendo a ver cómo logramos terminar algunos casos más para concluir el año. Vamos a ver cuáles son los que van más adelantados para poder elaborar los informes respectivos y someterlo a conocimiento primero de la comisión y luego la comisión determinará someterlo a conocimiento del pleno. Las investigaciones se extienden a ex y actuales funcionarios públicos, entre los que se encuentran incluso exmandatarios como Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol. Pero, ¿cómo avanza el proceso? Carlos Pineda explica. No quiero hacer una estimación porque es bastante complicado hacer una estimación. Lo que sí les puedo decir es que como jefe de esa oficina y nuestro personal también están sumamente comprometidos haciendo un doble esfuerzo, trabajando fuera de horarios normales, inclusive a los días sábados, para tratar de sacar, digamos, los informes lo más pronto posible. En la lista también figura Agustín García Calderón, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia entre los años 2000 y 2009, a quien se le vincula por limitar atribuciones a la sección de probidad para solicitar información bancaria. El examen ya está listo y pronto lo conocerá la Corte Plena. Bueno, el caso ya está presentado a la comisión, prácticamente ya está terminado, solo que estamos esperando que la comisión de probidad lo someta a conocimiento de la Corte en Pleno. Con todos los casos, se investiga a más de 300 personas, ya que en algunos se incluye a familiares. Carlos Pineda aprovechó la oportunidad para señalar los descontentos que existen, sobre todo porque las necesidades no están acorde a las demandas. Solamente somos seis. Ustedes se ponen a imaginar la cantidad de información, de procesamiento, de toda la información, de los reportes bancarios que se tienen que realizar. Es una labor de verdad ardua. La lucha contra la corrupción es un camino cuesta arriba, mientras no se cuente con suficientes recursos para agilizar la labor, dijo el funcionario, quien aseguró que para el 2017 se espera ahondar en más casos que por el momento se encuentran estancados por falta de personal. Con imágenes de Gerson López, informó Antonio Valladares.